Bueno, estamos aquí con Sid Sansweet, mayor calipcionista del mundo de Star Wars, el propietario del rancho Obi-Wan. Es la producción privada más grande del mundo y lógicamente quiere mandar un saludo a Sam. Hola a mis amigos de Sans... Estoy muy cansado, pero yo espero que me guste. Espero que me guste y me guste. Espero que me guste y me guste. Gracias por ver el video.